¡Suscríbete! Le he dado otra vez. Supongo que quiere seguir. Y creo que este va a ser el último... Ok. ¡Eh! Mira, ya te dan la espada por matar al dragón ahí. Ya la puedes coger sin irte para la izquierda. Tío, pero si la espada es más grande que tú. Si eres un puto ganijo. ¡El gancho se mueve! ¡Adiós, amigos míos! ¡Me voy a un final mejor! ¡El gancho se mueve! ¡El gancho se mueve! No, es insensato. Ya no puedes subir. Ah, sí, sí. Podías subir por la izquierda, ¿eh? Del todo. Sí, pero dale al... ahí. Que no sabía si quería subir o no. Por ahí lo tienes. Ah, de verdad. Con el gancho les podía robar en la tienda. He cambiado de posición en cuanto he dicho. Hostia, en verdad. Hay que robar. Qué bueno, tío. Venga, vamos. Dele, dele. Vamos a robar. ¿Alguien ha dicho robar? Pa, 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 pa. Hala. Conseguiste la cabeza nuclear. Pero no sé cómo se usa. Jajaja. A ver, seguro que es en algún evento, tío. Con algo. A lo mejor con el cañón te lanzas... Ah, es con el cañón, creo. Y ahora metes en el cañón y creo que es el final. Lo dudo, pero... Ah, vale, por ahí. Sí, 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 ese cañón. El de la casa. Mételo. Hala. Final. Adiós. Adiós. Adiós, rey oscuro. Pequeño Tingu se cansó de resolver aventuras y mamorras y otro por el otro maldito para acabar con el señor oscuro. Y le tiró la bomba nuclear, tío. Fue súper efectivo. Créate iluminante. A ver qué hago yo. Pues nos hemos pasado... Mira, mira lo que te van a decir ahora. Dos meses más tarde. Pequeño Tingu no podía cansar sabiendo que habían reconstruido la fortaleza en solo un mes. Esta vez acabaría con el problema de reír. Pero es que encima, la princesa muerta, ¿sabes? También te dijo que te la cargas con la cañón nuclear. Ay, ay, madre mía. Que en este juego sí que hay princesa, eh. Se me ha ocurrido otro final, luego lo hago. Eh, yo voy al final... Que se me ha ocurrido ahora. ¿Te vas a casar con el de la tienda o qué? No, para ese que le den. ¿Que se podría? Pues seguramente. Pero me voy a casar con alguien mejor. Vamos. Paciamos. Contigo mismo. Con el anciano, tío. Bueno, ¿con este? ¿Puedo elevar? Sí, sí puedo. Estaba pensando en otro, eh. No con este, pero lo he visto y he dicho, pues venga. Esos sujetos saltó en esos piececitos, los niños eran demasiados cookies, como para que pequeño Tingo se resistiera a sus encantos. Por desgracia, hacía un daño terrible con sus... solo tocarlos. Así que no fue buena idea, abrazo. Alérgico a la adorabilidad. Alá, a otro final. Llevamos 28 de 10. Pues con los de la amor sí que hay muchos, tío. Pero se me ha ocurrido otro. Yo te digo que esto en la vida vamos a llegar a los 100 finales. Es difícil. Sí. Pequeño Tingo pasó meses en la cámara grabándose de la brutal reacción, alejita. Pero esos niños tan cookies... No sé qué, no sé cuántos. Parad el vídeo si queréis leerlo. No sé qué. . 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 ande o vas con esa espada y lo has dejado ahí quieto no iras a matar a perico yo creo que no se puede ah, el delfín, mira, el que te salvó que morirá a guasto es verdad pues no sé dónde quieres ir con el spam ah, eso a lo mejor podría saber que también vamos, te vas directamente al castillo del señor oscuro con una espada efectivamente estoy yendo a las cavernas que ahí es donde maté a los traductores muerte ¿cómo? sí, sí, es que son muerte ah, es la que nos caímos una vez si no vas por la izquierda y bajas no llegas al este para el cañón no quería hacer eso ¿qué querías hacer? ¿lo de la fresa? pues en realidad no sabía qué quería hacer no sabía qué quería hacer y yo estaba andando para andar mira, ¿sabe el cuadro de cuando nos casamos con el rey? ¿ya va a darle abrazos a la gente? no, no, al fuego ya intenté darle abrazos y no podías no, 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 no te quedes a la cama, ¿eh? que sáquense el final no, no te quedes a la cama, ¿eh? ah, creo que ya sé con quién lo vas a hacer ahora Vas a enmendar tu error, ¿no? De la primera vez que te mataste. Pequeño Tingu escuchó las palabras de aquel anciano y por fin entendió lo que querían decir realmente. De repente ya no era peligroso estar solo. Calle ese viejo lesbiano. Viejo lesbiano, chaval. A ver, que yo también voy a hacer una del osito. ¿Con el dragón? Con el dragón, voy a por el dragón. Exactamente. Incluso aquel viejo era demasiado sexy para Pequeño Tingu. Después de darle plantón a nuestro héroe, se enrayó con la tendera. Pequeño Tingu se encontró una vez más solo en su pequeña casa. Mira, aquí nos han regalado una pista. Lo único que el dragón tiene que ir de espaldas. Como vayas de frente te ponen el fin de la armadura. Y luego, ¿qué lo vas a hacer con el tendero? Por ejemplo, sí. Podemos hacer hoy ese capítulo del amor. Del amor. San Valentín falso. No se puede ir por ahí. No. Aquí como lo encontré ahí. Pero será por otro sitio, pero por aquí no. Tú 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 tú. Y si subes para arriba, por el tubo. Eso no lo hicimos ya. No, lo voy a hacer ahora. Eso es un final, lo del tubo. Lo voy a hacer ahora. ¿Eh? ¿Qué cojones? Ese dragón realmente necesitaba algo de cariño. Y el abrazo de Pequeño Tingu llegó en el momento perfecto. Al instante se convirtieron en Super Mega Amigos. Jugando todo el día y comiendo héroes juntos. ¿Héroes juntos? ¿Sabes? Los dos Tingu también se convirtió en Cañúas. Cena para dos. Cena para dos. Tres semanas más tarde. La cena de la noche fue estupenda, pero la princesa todavía estaba en peligro. Corra por ella, Pequeño Tingu. Es pequeñísimo el puto Tingu de los cojones. Voy a hacer el del tubo, que creo que no lo hemos hecho, ¿eh? No sé. Yo creo que sí. El del tubo de Mario Bros. Luego me hago yo el del tendero. Sí, es el siguiente. Cuidado que caes al ala. No, 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 ahí no hay nada. Me hacen Ricardo Bros. ¿T frase al ala? Quang, guang, guang. Pequeño Tingu. Dentro de la tubería se encontró con que llevaba una fosa asquerosa donde se vertían todas las aguas residuales del reino ¿Quién es Susana Fueis y entraría por una tubería residual? Mario Bros Mario Bros Ah, pues no, no lo habíamos hecho Yo creía que sí Hombre, si no te hubieses acordado tú del final Tinko salió de aquella cloaca a través de su propio inodoro Tuvo que aceptar un trabajo metanero y arreglar las tuberías que rompió durante su expedición A las palabras de un portanero Estás de Mario Bros Marrón, tío Sí, sí, sí Derechos de autor Yo creo que hacemos lo del tendero Y por hoy está bien Por hoy se acabó Hemos hecho muchos vídeos y mi ordenador va a decir No, otra vez no, otra tanto de vídeos Más los de Resident Evil Y mañana a trabajar, chaval Que vosotros no lo sabéis Esto lo estáis viendo casi a finales de mayo Porque tengo vídeos subidos hasta el 20 y pico de mayo Y estamos a 27 de abril Vaya vicio, nos hemos pegado, tío ¿Me puedo dar amor al del fin? No No, no, sigue por ahí, sigue por ahí No, voy a probar Al paja tampoco Lo único que vas a conseguir, volar Sí, 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 se puede ¿Qué cojones? Tinko saltó a darle un abrazo a aquel pollo Varios pollos se unieron a la muestra de amor Todos querían a todos Sí, este es el final bueno Disfrútalo mientras dura Final feliz Con perico Yo creo que te da tiempo hacer el de tender o seguir Sí, sí, voy corriendo y ya está Porque lo he hecho así de jaja con el perico Llámosle Todos los pájaros son pericos en este canal Oh, perico, que está medio durmiendo Ahora mismo Tinko por fin era feliz Ya necesitaba más aventuras Había logrado su final feliz ¿Por qué complicásemos la vida? Eso sí era un odonte Pero me la voy a complicar más Ahora casándome con el tender Más que nada porque con el gato ya lo hicimos, ¿no? Lo del abrazo Sí, 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 ya lo hicimos Porque estaba dentro de la esta Sí, sí, sí Lo malo de este juego es que te tienes que saber exactamente lo que puedes saltar y lo que no Porque si no hay algunas zonas que no puedes ir Bueno, yo creo que las pistas tampoco te dan mucha información Mira, el otro de final No, no, al delfino Yo no entiendo Te encontró en la tienda con una mirada inquietante Y saltó hacia la tendera Agarrándola del cuello hasta que lo partió en dos ¡Dios! Luego habría un puesto de abrazos gratis Para poder expresar sus complejas emociones con cualquiera de los clientes que pasaran por ahí Abrazos gratis, con gracias por chavales Y hasta aquí el quinto capítulo de Reventure Espero que os haya gustado, suscribiros y dejar un comentario si lo queréis así Y nos vemos en el siguiente capítulo Adiós Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!